Chicos del barrio Libertad, pa' mi gente Todo el barrio sigue impaciente De nuevo cambiando el ambiente Ya la droga se hizo presente Cocaína con agua ardiente Dulce sueño para esos dientes Con el hambre y la fe de siempre Dando más que lo suficiente Es que mi mami lo merece Y mis negros se lo merecen Solo estamos soltando droga Por todo el globo hasta que amanece Mucha droga y en la despensa Se la doy como recompensa Pa' que jueguen en mi defensa Por si bien encontró la empresa Frente en alto y boca cerrada Cierro el trato en esta jugada Ya no queda decir más nada Ya mostré que no me entran balas Hace un tiempo perdí por cash Puedo volver juntando más ATR dándote más Pagando por mi libertad Frente en alto y boca cerrada Cierro el trato en esta jugada Ya no queda decir más nada Ya mostré que no me entran balas Hace un tiempo perdí por cash Puedo volver juntando más ATR dándote más Pagando por mi libertad Mente de que ahora me andan buscando Hijos de putas acá me tienen Negros bodas que me estás hablando Tengo a tus putas, estás de rehén Pure y tres putas sigo inhalando Enfrentarnos ya no te conviene Pura mierda real de contrapando Que te va soltando, te jodito el nene Eso es lo que suelto, plug Me parece que usted no lo tiene En el barrio acepta la acción Dale fíjate se vive jele Si querés te lo enseño cabrón El soplón tarde o temprano muere Le presento mi vida al señor Dicio silicor, droga sin mujeres Me equipo ahora, escupe loca Pero nunca te lo avisan Hermano agrano, quiero ese gramo Brillando en mi repisa No sé si gano, pero si gano Quiero que sea su sonrisa Disculpe guarrio, no habéis del barrio Que al barrio le agarra risa Vi, contale que volvieron los barderos Suelto otro acá y mueren los traperos Tom y guacho van rellendo tu letrero Polvo de dos de una pizza y misionero Esas putas queriendo tocar el cielo Yo jugando y rellenando el cien de cero Si te agarro, si lo tengo, no lo quiero Contale que no soy nadie, puta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!